Y ahora vamos a cambiar a la tecnología, Patricia. ¿Quieres organizar tus contenidos de Instagram y que estén siempre visibles para tus seguidores? Entonces debes aprender a usar los Instagram Highlights o historias destacadas. Bueno, en nuestro segmento Tecnología al Alcance, el experto Charles Milander nos explica algunas estrategias para sacarle provecho a esta herramienta, Charles. Así es, Rafa. Los Highlights de Instagram, por ejemplo, funcionan a modo de menú y puedes personalizar tus historias agrupándolas por tema en tu perfil. De esta manera, tus seguidores podrán elegir entre ver las historias de tus vacaciones o, por ejemplo, de tu mascota. A diferencia de las historias regulares, las destacadas en tu perfil no caducan en 24 horas y aparecerán ahí hasta que tú decidas eliminarla. Para agregarle una nueva historia destacada, ve a tu perfil y verás una nueva sección debajo de tu perfil para que tenga la descripción. Y si aún no la tienes, espérate un poquito porque se va a actualizar gradualmente. Ahí haz clic en un círculo de nuevo y ahí podrás agregar nuevas historias de tu perfil en tu archivo. Selecciona tu portada y dale un nombre a esa colección. Pero cuidado, ese nombre no puede tener más de 15 caracteres. Y si quieres que tus seguidores, por ejemplo, lo vean, tu nombre completo, debes de convertirlo y tenerlo aproximadamente en 10 caracteres. Para personalizar tus historias destacadas, es recomendable crear una portada. Para ello, puedes usar cualquier herramienta de dicción, por ejemplo, como Canva y Designer, que la puedes descargar. Y elige los colores, tipografía de acuerdo a tu estilo o tu marca. Y crea cover para quedar con cada sección de tu historia destacada. Lo ideal es realizar un diseño simple con la menor cantidad de elementos posible para que no se vea muy saturado o sobrecargado. Y asegúrate de centrar los logotipos, los iconos y además escoge textos e imágenes que vayan de acuerdo al tema de las historias. Y para que tus seguidores sepan de qué se trata con solo ver la portada. De esta forma lograrás que tu perfil se vea más atractivo y sobre todo mi gente más organizado. Para saber más sobre estas y otras aplicaciones, puede visitar mi página web charlesmilander.com y seguirme en Instagram y recuerda que en la página web de Facebook UnivisionNY o en Instagram podrás encontrar todas las informaciones más recientes. Así que regresamos con ustedes al otro lado del estudio. Buenísimo, el highlight. Claro, gracias Charles por esas recomendaciones.